¡Guau! Todos tenemos derechos y deberes también. Estoy segura que tú ya conoces algunos de tus derechos. ¿Ya recordaste algunos? ¡Claro! El derecho a una educación. También el derecho a una familia y a la salud. A pensar y a dar tus opiniones en libertad. Por supuesto, a tener un hombre. El derecho a... ¿Ya adivinaste? Sí, a jugar y descansar. Derecho a nuestra cultura. Y muchos más. Pero hoy, además, hablaremos sobre tus deberes. ¿Tú sabes qué es o qué significa un deber? El deber significa responsabilidad. Es decir, tu compromiso o granito de arena que pones para que las cosas salgan bien. Por ejemplo, colaborar en los quehaceres de la casa y en la escuela. Todos ayudamos por igual. Niñas y niños. Jugar. 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 Jugar es divertido, pero más cuando respeto las reglas y soy incluyente. Es fácil, ¿no? Es mi deber. Por eso permito a otros expresarse con libertad. No me burlo de sus opiniones. Mi cuerpo es importante. Por eso lo cuido comiendo cosas nutritivas y haciendo deporte. Todos decimos no a las drogas. Mi familia también es importante. Por eso me porto bien. Respeto sus normas, hábitos y costumbres. No olvides cuidar y mantener el medio ambiente limpio y agradable. También es nuestro deber. Te recuerdo que los deberes siempre empiezan por uno mismo. Luego hacia la familia, escuela y comunidad. Por supuesto, al medio ambiente. Todos, todos son importantes. Qué bueno que hoy juntos hemos reflexionado sobre nuestros derechos y nuestros deberes también. ¡Manos a la obra!